Estamos en el stand de Caterpillar de acá en Conexpo 2023 y quería mostrarles lo que es esta mini cargadora 299 D3 All Black pintada en edición limitada, ellos suelen pintar este tipo de equipos y las retrocavadoras en negro fíjense los refuerzos que tienen protecciones porque está con un debris management package como pueden ver ahí, toda protegida, están los cilindros protegidos para aquellas aplicaciones severas que pueden ser de pseudo forestales, jardinería, donde alguna de las ramas o alguno de los productos que se están moviendo pueda llegar a lastimar el equipo, está totalmente cubierta con rejas y con protecciones muy linda All Black mini cargadora Caterpillar acá en Conexpo 2023 y quería como siempre mostrárselas